Si yo fuera el presidente de este gran país, construiría un palacio para ti. Pintaría el avión presidencial de un rosa intenso, con tu nombre y unas mariposas de oro, más por verte sonreír. Si yo fuera el presidente, lo que haría por complacerte, te lo voy a decir. Cambiaría el nombre de la capital por el tuyo, que es más bonito. Alcón graba el pavimento, pa' que cuando caminara, no se maltratara nada a tus piecitos. Si yo fuera el mero, mero mandamás, me aventaba los discursos más cortitos. Para así tener más tiempo y sacarle más provecho al recurso natural de tu cuerpito. Que cerquita estoy de tenerte a ti, si yo fuera el presidente de este gran país. Y si tú estuvieras libre para mí.